Este es un avance, hora 13 noticias. El hecho, según los cálculos de EPM, generará una afectación en el caudal del río Cauca por lo menos durante tres días, bajará el nivel de las aguas y habrá, eso sí, una consecuencia ambiental que EPM confía primero en mitigar y segundo en revertir en los próximos días. El cierre de la compuerta se hará sobre el mediodía y podría tardar más de 30 minutos porque el volumen de aguas es mayor al que tuvieron que enfrentar en el primer cierre de compuertas. En nuestra emisión de la una de la tarde les contaremos los motivos del anticipo del cierre de las compuertas de la casa de máquinas y además las consecuencias ambientales que esta decisión tendrá en el río Cauca. Los esperamos a la una, a la hora 13, la hora de las noticias. Hasta pronto. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.